Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos El hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historias sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Viejo mi querido viejo 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 mi querido viejo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Cuando salgas de aquí serás mayor Es un gran tipo mi hijo Que anda solo y esperando Bueno acabamos de componer la canción Y la canción tenía como una cosa especial Y ahí vino como unas ganas Locas de cantársela Mi viejo me voy corriendo a casa Justo está solo Descuelgo el teléfono Cierro con llave Y le digo mira escucha Y ahí sin anestesia Empiezo a cantar una estrofa Dos Lo veo llorando Pero llorando Que hacía rato que estaba llorando Eso me embargó a mí Empezamos a llorar los dos Yo no podía emitir Leer Seguía estribillo Otra estrofa Otra estrofa Estribillo Hasta que Terminó Y silencio A ver qué dice Y los dos Eran sollozo Vidrios empañados Él se organiza Me mira fijo Y me dice ¿A quién camina lento La puta que te parió?